bienvenidos a reino de ogún hoy en su data vamos a hablar de la religión un banda cuáles son sus creencias y su origen además cuáles son sus ceremonias y sus guías espirituales segunda parte pero antes dale tu like al vídeo y suscríbete al canal tu ayuda nos motiva a seguir trabajando para todos ustedes ahora sí empecemos a través del trabajo espiritual la guiatura de los espíritus y la vinculación con los elementos materiales apropiados los fieles de la umbanda buscan conducir su vida hacia un bien mayor y hacia la satisfacción de una misión sagrada en el mundo prácticas y ceremonias de la umbanda los rituales umbanda generalmente son celebraciones abiertas a la presencia del público las prácticas de la umbanda pueden ser muy variadas dependiendo de la vertiente del culto que se practique en general se trata de ritos que buscan vincular al ser humano con sus guías espirituales tanto para sanación consultas o desarrollo mediúnico a grandes rasgos los distintos ritos de la umbanda se pueden clasificar en tres categorías incorporación tal y como su nombre lo indica consisten en la invocación de uno o más espíritus para que tomen al cuerpo del médium bajo la tutela ritual del sacerdote estos espíritus suelen ser eguns antepasados espirituales caboclos espíritus indígenas o preto velos espíritus africanos e incluso algunos orillas durante el tiempo de la incorporación los médiums entran en trance y pueden comunicar a los presentes la voluntad divina ritos iniciáticos en general los ritos de iniciación a la religión umbanda involucran un profundo simbolismo y la presencia de determinados elementos que usa la ritualística del culto y que va a depender de la línea que se cultúe las ofrendas el vínculo entre seres humanos y divinidades se realiza a través del intercambio simbólico de bienes sacrificios animales y alimentos dependiendo de lo que pida la entidad estos ritos se combinan con rezos y cantos con ofrendas de velas flores arroz perfumes frutas son algunos de los elementos por último la umbanda tiene un calendario ritual muy diverso en el que se combinan las festividades católicas con las de origen africano por ejemplo el 8 de diciembre es el día de hoy un orilla equivalente a la inmaculada concepción de maría orillas o guías espirituales y man ya es el orilla más popular y públicamente reverenciado en brasil el panteón de la umbanda es extenso y tienen cabida deidades con distintos nombres y formas de representarse el panteón de los orillas sin embargo es muy similar al del resto de las religiones africanas del continente como la yoruba en el caribe y está compuesto principalmente por oyala el más importante de los orillas y el primero creado por olorum poseedor de rasgos femeninos y masculinos a la vez se sincretiza con el cristo de los últimos días y a veces con la virgen de las mercedes es creador de la tierra y del ser humano dueño de todo lo blanco de los pensamientos de la cabeza y de los sueños en otras religiones de origen africano se le conoce como chalá o como guatala llango orilla de la justicia del rayo el trueno y el fuego se sincretiza en santería con san marcos de león y tiene un doble rasgo histórico y divino pues se asume que fue el cuarto rey mítico de la ciudad nigeriana de hoyo es un orilla violento y vengativo dueño del sol y de las tempestades fuerte valiente y justo se le atribuyen varias esposas y el manejo de un hacha de doble filo en otras religiones de origen africano se le conoce como changó o sangó o gum orilla guerrero y patrono de la herrería de los metales de la tecnología y protector de los cirujanos los soldados y los policías de carácter irascible y violento se le representa con un machete o una espada con el cual despedaza a sus rivales o se abre paso a través de la vegetación selvática se le asocia con san jorge del panteón cristiano en otras religiones de origen africano se le conoce como ogun uogun yeman ya orilla asociada al mar la abundancia y la maternidad protectora de los marineros y los pescadores y madre de todos los peces es el orilla más popular y públicamente reverenciado en brasil y en diversas regiones del caribe y los eeuu portadora de numerosos epítetos como señora de las aguas madre del agua o madre de todos los orillas en otras religiones de origen africano se la conoce como yeman ya o gemanja o yossi orilla cazador patrono de los presos y de los fugitivos dueño del arco y de la flecha se le considera mago o brujo se le asocia con el color azul el amarillo y el coral y es suya la inteligencia la sagacidad y la inventiva es el mejor de los cazadores cuyas flechas no fallan nunca y es quien da sustento a los prisioneros hermano de yango y de ogún es hijo de oyalae yeman ya en otras religiones de origen africano se lo conoce como ochosi o yum orilla femenina asociada a la fecundidad dueña del bronce el oro y de todos los ríos suyos son también el día sábado y el color dorado y se la representa como una mujer vanidosa sensual que va al río a bañarse ataviada de collares y adornos se la asocia a la inmaculada concepción de maría y fue una de las esposas de yango en otras religiones de origen africano se la conoce como chun u ozún o ba orilla femenina asociada al amor sacrificado y la fidelidad conyugal dueña de los lagos y lagunas y habitante de los cementerios en los que custodia las tumbas se la representa como una mujer fuerte temible e incomprendida no suele tomar hijos varones entre los fieles y se asocia al color rosa viejo al puñal a la sopa y las operas su culto es sincrético con el de santa catalina o santa rita de casia y en otras religiones de origen africano se la conoce como o ba u o ba o yun mare orilla andrógino asociado a la serpiente representa a la vez lo masculino y lo femenino suyos son el movimiento la riqueza el equilibrio es el encargado de sostener el ciclo del agua y de todo aquello que permanece que perdura es el garante de que las cosas sigan como van en otras religiones de origen africano se le conoce como ozún mare o baluaye orilla masculino señor de la tierra la enfermedad las infecciones venéreas y en general de la peste y la miseria también es el doctor del panteón tiene el poder de la sanidad en todas sus formas tanto espiritual como física orilla muy respetado dentro del culto en otras religiones de origen africano se le conoce como babaluaye o como baluaye espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso reino de ogún te saluda muy afectivamente y nuestro respeto a todos los hermanos y hermanas umbandistas nos vemos en el próximo vídeo será hasta luego en el próximo vídeo y